Sí, bueno, es la cuarta fecha regional del centro, ¿no? Lamentablemente las condiciones que exige la federación para los eventos federados no se han cumplido por parte de los organizadores. Hoy el entusiasmo no basta. Nosotros aplaudimos mucho el entusiasmo porque nos ayudan a hacer crecer el deporte, pero no basta. Tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos un compromiso con los pilotos y son a los pilotos a los que nos debemos. Entonces lo que tenemos que garantizarles a ellos es un buen plan de seguridad, un buen plan médico y un buen circuito. No algo que se improvise o hecho a última hora que todos sabemos que finalmente va a terminar en mal. Irving, se está aplicando el reglamento, no solamente en esta fecha, sino ya hemos visto que se está aplicando en pilotos, en circuitos. Vemos acá que se han cambiado las cosas, aquí en Lurín. Sí, mira, tenemos que aplicar los reglamentos. Los reglamentos están para eso, ¿no? Para cumplirse. En realidad no es una novedad que existan reglamentos. Estos existen hace mucho tiempo. Todos los organizadores a nivel nacional y entusiastas que quieren hacer campeonatos federados conocen los reglamentos y los tienen a la mano. Y si no pueden entrar a la página del Facebook de la federación. Pronto ya vamos a tener también nuestra web para que todo el mundo pueda ingresar también a esa información. Y respecto a lo que dices es cierto. Mira, yo quiero mostrarte un poco lo que está haciendo acá el trabajo que está haciendo eso, por ejemplo. Primero, ha tenido que cambiar sus partidores, la grilla de partida, porque no tenían un metro de largo y 50 centímetros de alto. Entonces, él ha tenido que hacer la inversión de cortarlo, sacar y volver a hacer nuevos partidores. Y acá los tenemos cumpliendo de acuerdo a lo que exige el reglamento. La zona de pits, como ves, que hoy se llama zona de pados, ya no es pits, dos baños, de acuerdo al reglamento. La zona de espera, que es esta zona, que ahora se llama el skybox. Como ves, allá también tiene sus dos baños, de acuerdo al reglamento. El skybox debidamente separado, uno por piloto. Ya. ¿Sí? Entonces, y si te fijas alrededor del circuito, que tú ya has dado toda la vuelta al circuito, has visto que todo está debidamente señalizado, todo está debidamente preparado. Y con la cantidad de banderilleros y autoridades necesarias para sacar el evento como debe ser, ¿no? Bueno, finalmente, Irving, para todas las personas de todo el Perú que siempre están pendientes y organizando los eventos de motocross, que no está mal, sino que hay que trabajar a conciencia de una forma ordenada, creo yo, para mejorar el tema de motocross. Sí, mira, nosotros estamos de verdad muy contentos que cada vez más gente se quiera sumar a desarrollar y apoyar el desarrollo del deporte. La federación está con las puertas abiertas para ayudarlos y apoyarlos en lo que ellos requieran respecto a información, necesidades, facilidades. Podemos enviar incluso a una persona para que los ayude a ver el tema de cómo organizar la zona, etcétera, etcétera, el tema de seguridad. Pero, este, el camino es por ahí, ¿no? El tema de la formalidad, la seguridad, la tranquilidad y el desarrollo eficiente de los circuitos de motocross. Perfecto. Muchas gracias, Irving, y mucha suerte. Seguir trabajando por el bien del motocross peruano, que en realidad merece seguir teniendo el apoyo y el trabajo por parte de las autoridades y también por cada team. Javi, muchísimas gracias a ti. Gracias por tu siempre apoyo con el motocross y con todas las especialidades del motociclismo. Nosotros estamos empeñados en hacer eventos de nivel y que estén enfocados en la seguridad de los pilotos. Perfecto. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Ahí lo dejamos. Gracias. Gracias. Gracias.